Yulen Lopetegui ha estado confiando en el ex del Madrid como, 9, de España en las últimas convocatorias, pero en la lista que anunciará este viernes no está todo tan claro, Álvaro Morata ha perdido protagonismo en las filas del Chelsea y su último tanto lo firmó el pasado 26 de diciembre. El español acumula 12 partidos sin ver puerta, un dato que hace que su convocatoria con, La Roja, esté en peligro. Aunque la lista de este viernes es para unos partidos amistosos, lo cierto es que será la última prueba con la que cuente Lopetegui antes de tener que anunciar la definitiva para la cita mundialista. Ahora, Morata sabe que, además de que ha dejado de ser un pilar fundamental en el Chelsea, hay otros, 9, que llegan pisando fuerte. Diego Costa está deseoso por volver, Aspas y Rodrigo, que continúan a un gran nivel, y muchos piden la convocatoria de Gerard Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!